Iniciando en directo, vale, pues segundo intento, porque ya lo hemos hecho una vez y la conexión se ha caído y no sabemos que ha pasado y hemos tenido que reiniciar el ordenador, todo precioso y maravilloso y etcétera, etcétera, así que vamos a intentarlo otra vez. Bueno pues eso, que somos dos estudiantes españolas, estamos en España, estudiamos en la Universidad de Sevilla y nos han concedido una beca para estudiar en Tokio durante seis meses o un año, todavía tenemos que decidirlo y nada, queremos contar un poco nuestra estancia aquí, las cosas que hagamos, no sé, los sitios que vayamos a visitar o los problemas con los que nos encontremos, sobre todo también para ayudar un poco a las generaciones futuras que vengan, sobre todo con nuestra beca o incluso de otras universidades que tengan problemas para, yo que sé, con la universidad o con cualquier, con toda la gran inmensa cantidad de documentación que hay que hacer para venirse a estudiar a este país, o, yo sé, cualquier cosa de esas. Estamos estudiando en la Universidad de Rikyo, que es una universidad muy importante de Tokio, que está en el barrio de Ikebukuro, para las personas que hayan visto el anime Durararara, bueno, pues, ese barrio, nosotros no lo habíamos visto y no lo estamos viendo ahora, y, no sé, realmente poco más. ¿Te querías decir algo? No sé, es que como tampoco tenemos a nadie viéndonos a la vida. Sí, es la cosa, queremos abrir un turno de preguntas o algo así, pero si tenemos cero espectadores, pues, me parece a mí que va a estar la cosa un poco, voy a compartir este enlace también, a ver si por aquí, esto como es una especie de prueba y en realidad es una pedazo de cagada, porque no hemos hecho esto en nuestra vida, en verdad, el novel nos ayuda, pero está viéndome la cara de mongolada, no, 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 esto no es. No, realmente esto, de una Twitchcam no es que sea muy diferente, tampoco he hecho ninguna en mi vida, pero... Yo he hecho Twitchcam y más o menos igual. Bueno, pues, eso, que esto es un coñazo porque no nos está viendo nadie, por favor, ven, por favor, ven, por favor, ven, si esto no lo hacemos por nosotras, si nosotras estamos aquí todo el día, nosotras ya vemos lo que hacemos a diario, y nuestro piso enano, enqueroso de mierda. ¿Por qué? No, pero no. ¿Ves, tienes un espectador? Sí, creo que son mis padres. Esto es muy triste porque no hay nadie, mira que hemos elegido una hora buena en España, para que nos vieran, pues nada, ni por eso. La otra se mea. Que nada, que se ve que la gente de noche se fue mucho de fiesta y todavía no, a las 12 de la mañana es temprano para levantarse y tal, así que... Pues nada, no sé, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que tengamos más espectadores o seguimos contando cosas? No sé. Pues me se van a quedar grabados, o sea, que si alguien quiere verlas más tarde, que las vea más tarde y ya está. No sé, yo soy de acá, alguien me preguntará a la misma. Sí, pero eso es más tarde, pero de alguna manera, ¿qué más, qué más? Que tengo que ir a las apuntas. Bueno, si queréis, podemos empezar a contar un poco desde que llegamos a aquí, la cosa de... Sí, sí, ya, ya, ya sé que me estáis viendo. Es muy raro porque mis padres me están hablando por line al mismo tiempo que me están viendo por aquí. Es muy extraño, pero... Que, bueno, tampoco con esto no es que nosotras nos creamos ahora youtubers ni nada de eso, porque como podéis ver, tampoco es que el vídeo tenga una calidad muy buena. Ni nada por el estilo, sino que es, yo qué sé, simplemente queremos compartir nuestra experiencia con la gente y que veáis que no nos estamos muriendo y esas cosas. Aunque el tifo lo intenta, pero no... Sí, bueno, también la idea de hacerlo hoy era porque, no sé si lo sabréis, hay un tifón que acaba de llegar a Tokio, que de hecho llegará ya plenamente mañana, y lleva todo el día lloviendo que no sé cómo nos hemos inundado, y mañana va a haber unas rachas de vientos bestiales, y hoy sí que probablemente incluso nos corten las clases. Maravilloso el tiempo de este país. Ya ves. Curioso, porque hace dos días hacía mucho calor, pero mucho, mucho, mucho calor. En plan, hombre, no verano de Andalucía, pero por ahí. No sé, iremos subiendo vídeos y tal. De momento tenemos algunos grabados, que son sobre todo en plan de... Uy, tenemos dos espectadores. Oh, Dios mío, ¿quién será el segundo? Uy, esto ya es más interesante. Tenemos un Instagram. Tenemos un Instagram. Y no sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que tenemos vídeos, que hemos grabado algunos vídeos ya que son muy cutres, muy, muy cutres, yendo a ver sitios, en plan, porque hombre, llevamos aquí un mes ya, y en un mes nos ha dado tiempo a ver bastantes cosas. Aunque si os decimos los sitios a los que hemos ido, parecemos personas bastante consumistas, ¿eh? Porque después ha llevado un mes en Japón y no ha visitado ni un templo. Y cuando intentamos ir a visitar un templo, llueve, entonces, pues... El tiempo no está en nuestra parte. Y nada de eso, supongo que haremos un vídeo en plan... Seguido, tío, un espectador se nos ha muerto. ¿Quién sería? A lo mejor es que no le cargue el vídeo. ¡Vuelve! ¡Te queríamos! ¡Te queríamos! Que yo entiendo que es mala hora, pero que no es tan mala hora, que para nosotros es que ahora... Uy, alguien me ha retuiteado lo que sea que haya hecho con mi vida. No sé, bueno, podemos grabar hasta ocho horas de esta mierda, o sea, que cuanto antes empiece a llegar la gente... ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! O sea, y se vuelve, viene, va y viene, creo que es una persona con la conexión inestable, o alguien que se aburre mucho. O, bueno, no sé, realmente se puede decir que nosotros también nos aburrimos mucho haciendo esto un domingo por la tarde, porque sí, aquí son las siete y media, van a ver, todavía no son. Porque ahora mismo hay siete horas de diferencia... Dos, otra vez. Dos, otra vez, dos, otra vez. Ahora mismo hay siete horas de diferencia con España, y en invierno, cuando lleguen el cambio horario, aquí habrá ocho. Entonces, ¿entendés por qué lo de la hora, etcétera, etcétera? Tampoco, pensamos hacerlo también después de vuestra hora de comer, digamos, pero como en España la siesta es sagrada y esas cosas. Pues igual había gente que no, aunque visto lo visto, tampoco las doce no, ¿no? No, se ve que todavía hay gente durmiendo. Y, ¿qué más, qué más? ¿Qué más puedo decir? Bueno, no sé, eso, contamos nuestra experiencia desde que llegamos a Japón, el día que llegamos en el aeropuerto, que eso fue precioso. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Uf, a ver, salimos desde Madrid hasta Frankfurt y el vuelo, la verdad, es que se nos hizo súper largo. Curioso porque fue muy corto, en realidad, comparado con el siguiente. Y luego, al llegar a Frankfurt, descubrimos que tenía retraso el siguiente vuelo, lo cual no nos hizo mucha gracia, sinceramente. Porque además, lo siento por si alguien de Frankfurt nos ve alguna vez en su vida, pero el aeropuerto de Frankfurt es el aeropuerto más feo que he visto en mi vida. Por lo menos tienen chupes, oye. Sí, pero tienes que buscarlo, están escondidos y, no sé, tienen una especie de sillón en reclinable, bastante cómodo. Luego, si quieres comer algo o quieres salir al mundo exterior, tienes que liarla un montón porque ese aeropuerto es un pollo. Y luego te cachean muchísimo, te hacen como una, o sea, entras en un sitio y te hacen como una especie de escáner, completo de todo el cuerpo, pero es que luego pasas por otro sitio y te cachean entero. O sea... Sí, sí, es que es muy moderno porque te hacen un escáner ocular o te ven una foto y te pasan como si fueras un código de barra. O sea, es que parece... Mi madre hablándome por line. No me hablemos, no, es por aquí. Háblame por... Hay un chat de grupo, pero creo que no se puede... Bueno, podemos abrir las preguntas y respuestas por si alguien nos puede... Bueno, vamos a abrir preguntas y respuestas, aunque no creo que nadie nos vaya a hacer ni preguntas ni respuestas, pero las vamos a dejar abiertas. No sé cómo va esto, sinceramente. No sé si es que tiene que entrar en algún enlace o algo por el estilo. Está inhabilitada. ¿Por qué está inhabilitada? Ah, no, porque la hemos quitado. ¿La hemos quitado? No, pues aquí está. ¿Tres espectadores? Dios mío, esto va creciendo a un ritmo impresionante. Hola, nuevo espectador, hola. Sea quien sea. ¿Qué es esto? ¿Compartir pantalla? No quiero compartir pantalla. Y bueno, entonces llegamos y nos hicieron eso, el súper cacheo flipante. Y eso, estuvimos mucho tiempo esperando en el aeropuerto de Frankfurt. Nos aburrimos mucho. Sí, y salimos súper tarde, pero después al coger el vuelo de... Hasta Tokio. La verdad es que la compañía de Japan Airlines ya es súper buena compañía. Sí, la verdad es que recomendamos a todo el que quiera venir. Sí, sí, sí. Es una de las compañías que yo verdaderamente recomiendo. Eso sí, todo el avión lleno de japoneses. Creo que éramos en todo el avión cuatro o cinco extranjeros, quitándonos a nosotras quizás. Sí, sí, era súper cómodo. No, no me mueras. Tenía para ver las películas o series o música. Vamos, la verdad es que estaba súper bien todo y luego te traían comida y tal. Que creo que es la primera vez que me gusta la comida del avión. Estaba muy buena. Nos dieron para desayunar albóndiga. Eso fue lo mejor. Sí. O sea, para desayunar. Que para nuestro cuerpo de España eran las seis de la mañana. Pero para ellos eran las dos. O sea, que realmente era hora del almuerzo. Yo no sé si es que nos dieron el almuerzo o nos dieron el desayuno. Pero un mix. Porque es que además, como el avión llegó tres horas más tarde de lo que debía llegar. Que eso fue lo mejor de todo. Yo no sé por qué no va esto. Y me estoy poniendo nerviosa. Y se nos ha ido el espectador. O ha huido. No nos quiere. Se nos va a desactivar el volumen. Y bueno. Y eso es que conseguimos llegar a Tokio. Pero llegamos súper tarde. Llegamos como a las cuatro o cinco de la tarde en Tokio. Y luego, claro, tenemos que hacer todo el papeleo de una vez llegas. Inmigración y todo eso. Pero que lo mejor de todo es cuando llegamos. Voy a probar una cosa. Uf. Esto es muy real. Vale, no. Bueno, esto es muy así. Tú sigue hablando. Y eso, que llegamos y tuvimos que recoger las maletas. Todo. Tardamos muchísimo. Porque, claro, tienes que hacer muchas cosas. Y, bueno, salimos de allí súper tarde. Y tuvimos que coger el narito exprés. Que nos dejaba en Kebukuro. Pero, claro. Llegamos como a Kebukuro como a las ocho y media o así. Y nos estaba esperando en nuestra casera. Que, como llegábamos de nuevo tres horas tarde, pues, por poco nos quedamos en la calle esa noche. Y eso fue precioso, de verdad. Todo porque, claro, teníamos que haber llegado a las cuatro a Kebukuro. Y no llegamos a las cuatro. Llegamos a las ocho y media de la tarde. Pero, bueno, por suerte pudimos quedarnos en el piso. Ni siquiera teníamos llaves. Y a la mañana siguiente teníamos que ir a la universidad. Porque teníamos que hacer un montón de más papeles y más reuniones. Y la primera semana fue un poco caótico. Sí, sí. Y, bueno, pues, teníamos que hacer un montón de cosas. También teníamos un examen de japonés. Pero, como habíamos llegado tarde el día de antes, nuestra casera nos dijo, no. Os recojo a las diez de la mañana para que vayáis a terminar. Vamos, vayamos a firmar el contrato y paguéis, etcétera, etcétera. Y, claro, pues, es que lo teníamos todo a la misma hora. Y tú imagínate, llega después de estar dos días viajando, reventado, que lo único que quiere es pegarte una ducha y meterte en la cama y olvidarte del mundo. Y tienes que pensar, ¿cómo hago yo esto mañana sin tener llaves del piso? ¿Que me echan de la universidad? Bueno, al final no sé cómo, pero lo solucionamos y llegamos a todo a tiempo. Conseguimos hacer el examen, que sinceramente mejor no lo hubiéramos hecho. Y, tal, y tuvimos muchas cosas esa semana, porque fue la semana de la orientación y todo eso. Y, la verdad es que fue súper cansado todo. Y, bueno, me acabo de dar cuenta de que, bueno, no me acabo de dar cuenta, me he dado cuenta de hace un rato que no conseguimos poner para que la gente pueda hablar por aquí. No sé por qué, pero me dice que está, ah, no, mira. Mi madre me contó, ay, qué bien, qué bonito. Y, no sé, me gustaría que quien sea que nos esté viendo, escriba por donde pueda escribir que esté relacionado con el vídeo para que nosotros lo veamos. Porque no sabemos dónde enviar, dónde podéis enviar mensajes para que nosotros los veamos. Así que, por favor, quien sea, que tenemos dos espectadores ahora mismo, por favor escribidnos algún mensaje en algún sitio. No sé si por el chat se ve, porque en el chat no parece que haya nadie. Es que es la primera vez en nuestra vida que hacemos esto. Tiene bastante sentido que no sepamos de qué va la historia. Ay, es verdad, se nos ha olvidado explicar el nombre del canal, que yo creo que tiene bastante sentido para nosotras y quizá para todo aquel que estudie japonés, pero alguien que no haya estudiado japonés en su vida, quizá lo ve un poco raro. A ver, el canal se va a llamar Dos Gaijinas en Tokio. ¿Por qué? Primera parte, porque somos dos, porque estamos en Tokio, y después Gaijinas significa, a ver, la palabra Gaijin o Gaikokujin en japonés significa extranjero. Entonces, si Gaijin lo españolizas un poco y lo pones en femenino, pues suena, se diría Gaijinas, que está mal dicho, obviamente, pero nosotras estamos siempre con el cachondeo de, es que somos extranjeras, y como somos extranjeras, pues nos pasa un montón de cosas, y siempre es que somos una gallina, y como somos gallinas, pues nadie nos quiere, porque somos Gaijinas, además suena como gallina y es gracioso, así que cuando decidimos poner el nombre del canal, pues le pusimos este y ya está. ¿No tiene mucha más historia? No. Y no sé, esos mensajes, por favor. Creo que este vídeo se puede parar y avanzarlo un poco más dentro de un rato. Pero no me fío de cortarlo y que después, o sea, para dos seguidores que tenemos, estaría bien que siguieran ahí, si decidimos cortarlo y volvés a empezar. Que tampoco sabemos quién es el otro espectador. Claro, no sabemos quién es el otro espectador. Uno sé que son mis papás. Hola papá y mamá, hola. Yo no hablo así nunca, ¿vale? Pero el otro espectador no sabemos quién es, por favor, espectador, manifiestate. A ver, tío. Manifiestate. No, hombre. No sé, no sé qué más podemos contar. Que como no nos puede preguntar nada, pero no se me ocurre. Porque ni siquiera sabemos cómo nos pueden preguntar cosas. Es que la gente está pasando nosotros de mala manera. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Puedes spamear mucho por Facebook. Venga, vale. Ah, mira, otro mensaje. De Google, de donde se pueden hacer comentarios. Ah, muy bien, gracias mamá. Me encanta. Muy útil, de verdad. Muy útil. De verdad, de verdad. Que no me estoy metiendo contigo. Venga, voy a spamear por Facebook. Al estilo Cota. Gritando mucho. Al estilo Cota. No creo que sea Cota. No creo que sea Cota. No sé, ¿qué pueden estar haciendo la gente mejor que vernos nosotros un domingo por la tarde? O por la mañana, lo que sea. Los domingos son días de estar aburrido. Sí. En serio. Los domingos son días de aburrirse mucho y de ver cosas en Internet. Si es que es obvio. Etno. Amigos no, público. Que cualquiera no pueda ver. También algunos de nuestros queridos amigos japoneses se podrían manifestar. Está comiendo Hisaki. Está comiendo Hisaki. Tenemos un amigo que se llama Hisaki. Hisaki, si apareces algún día y ves este vídeo, di hola. Que nos ha enseñado a utilizar la arrocera. Y es una buena persona porque gracias a él comemos todos los días. Y él come mucho. Come mucho. Es una persona muy gorda. A mí se me ha pegado desde que he llegado aquí como un montón. Como no he comido en mi vida en España. Yo no sé qué tiene la comida de aquí. Eso sí, que nadie venga asustado en plan de... Ay, la comida de Japón. Es que es muy raro. Es que desayunan sushi. Desayunan sushi. Que eso no se lo crea nadie, vamos. Desayunan pescado a veces. Es verdad. El desayuno japonés es bastante fuerte y... Tiene... No sé, siempre desayunan arroz, sopa de miso y normalmente algo bastante sustancioso. En plan eso, pescado, algo de carne, quizá. Sobre todo pescado. Pero... No sé, según nos han explicado nosotros, la comida japonesa se divide como en tres partes. Uno que es el desayuno, que es muy grande. Después del almuerzo, comen muy poco. Y para la cena comen otra vez un montón. O sea, que no creo... Tres espectadores. Oh, Dios mío, alguien ha venido. Hola, hola, quien seas. Hola. Me han sido gracias al spam. El spam sirve, voy a seguir haciendo spam. No es tu madre, soy papá, vale. Pues hola, papá. Dios mío. No sé, mi padre ahora se llama... Ahora tiene nombre de mujer. Que... Eso, que... La comida de aquí... Yo que soy muy délica para comer. No tiene punto de comparación. La de España está muy buena, si es verdad. Pero... A mí que me cuesta mucho comer diferentes cosas, aquí estoy comiendo de todo. Algún día le meteré tomate entre la comida. No. Eso nunca, nunca. Si no se va a enterar, no pasa nada. Estoy comiendo tomate, pero tomate frito. Tomate frito. De marca Kagome. Sí, porque aquí la marca de tomate frito es Kagome. De tomate frito y de ketchup, de todo, igual que ayer a lo mejor Haynes o... Orlando. Orlando. Aquí no, aquí todo lo que lleva tomate se llama Kagome. Kagome, me kago. Y... ¿Dónde está el vídeo? El vídeo, el vídeo está aquí. Que quiero ver cuánto nos conviene. Van atrás, va atrás, va atrás la cosa. Va bien, va bien, vamos creciendo. Ahí, ahí, que se mantenga el ritmo. Igual dentro de una hora tenemos cinco personas. Vale, está claro que realmente esto simplemente es eso para nuestros amigos y para familia y esas cosas. Si alguien más nos quiere ver es porque le interese nuestra mierda. Sabemos de otros compañeros que también están haciendo vídeos para ayudar a gente que venga aquí, en plan, con el papeleo, con... Muchas gracias por la labor. Vamos a ver si entre todos conseguimos que los del año que viene no tengan tantos problemas para venirse aquí. Porque la verdad es que no nos podemos meter, al ser esto público, no nos podemos meter en hablar de más sobre la administración y sobre los problemas que hemos tenido antes de venir aquí para echar los papeles de la beca, para solucionar todos los problemas en general. No sé, hemos tenido muchos problemas, pero nos podemos meter en problemas si hablamos de ellos. No, la verdad es que es muy difícil porque tienes muchos documentos que rellenar, muchos exámenes médicos que hacerte y... Te exigen muchas cosas para venir aquí y además nadie te ayuda. Como muchos te ayudan, a lo mejor, bueno, nos han ayudado mucho las personas que estuvieron aquí el año pasado. Gracias a todos los que estuvieron en esta universidad y a todos los que han estado en otras universidades y se han dedicado a dar charlas y... También nos han ayudado muchísimo los japoneses que han estado en nuestra universidad, que nos están ayudando mucho ahora con todo. Hoy nos hemos bajado a un espectador, se han ido a dos de golpe. O han muerto. Y... Y... Tu madre también está aquí. Me encantan los comentarios de mis padres, de verdad. Me llenáis, de verdad. Yo lo comparto. Sí, sí, tú comparte, tú comparte, si no nos está bien Daniel Tato. Compártelo por tu Twitter. Voy, eso seguro que... Que tú, a ti te sigue mucha gente en Twitter. Dos, ha vuelto. Oh, Dios mío, uno ha vuelto. ¡Woo! Y eso, y... 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 Y, y, y... Y bueno... ¿Qué más, qué más? Bueno, eso, aquí los japoneses son personas muy serviciales y muy atentas, te ayudan con todo. Entonces, realmente estábamos, yo por lo menos he estado bastante asustada antes de venir, porque con todo lo que nos había costado, finalmente, hasta que te montas en el avión, no son nada más que todo problemas. Hay un problema detrás de otro. En plan, eso, en plan, con los papeles, que si tienes que rellenar cosas, que de repente te mandan un documento y la fecha límite es al día siguiente y tienes que correr rellenarlo y escanearlo y mandarlo, luego tienes que mandar una copia no sé dónde. Y es nada más que eso, hay un montón de papeles y más papeles y los reconocimientos médicos, que si te falta no sé qué y tienes que entregarlo, que si tienes que tener esto firmado por tal. Y, realmente, llegas aquí y dices, joder, si todos estos problemas los he tenido en España, que se supone que es con gente que habla bien mi idioma y con quien estoy un poco acostumbrada a tratar, ¿qué va a pasar cuando yo llegue allá a Japón? Al contrario, aquí te ayuda todo el mundo, de verdad. No es que ya, aparte de que te vean a lo mejor la cara de perdida y digan, ay, pobrecita, vamos a ayudarla. No, es que a cualquiera que le preguntas algo, te ayuda a todo el mundo. Incluso hay gente que te para por la calle y te dice, ¿necesitas ayuda? ¿Estás bien? ¿Sabes llegar? A mí me ha pasado más de una vez en la universidad que no sabía llegar a un edificio, le preguntaba a alguien y ellos a lo mejor no sabían tampoco, pero se acercaban conmigo. Hasta la puerta de donde yo tuviera que ir y eso, estaban allí hasta que yo podía entrar en el sitio que tenía que ir, o sea, que... Vale, me he enterado, ya sé quiénes son el resto de gente que nos está viendo. Por favor, no me habléis en mayúsculas que me ponéis nerviosa. Cuando hablas en mayúsculas, para la gente que no sepa mucho de internet y esas cosas, es que está gritando. Así que, por favor, evita las mayúsculas porque son muy agresivas. Eso yo que sé, también me acuerdo que el día que tuvimos que ir a la... A ver, como llegamos tarde con lo del avión, etcétera, etcétera, pues tuvimos que llegarnos nosotras a la inmobiliaria para coger las llaves del piso, para... En fin, nos tuvimos que encargar nosotras y claro, no sabíamos dónde estaba, no sabíamos dónde estaba nada. Miramos antes de irnos, en un plano y tal, aquí en casa, más o menos, pero nos dijeron, está por la zona de no sé dónde, para allá tenéis que ir y... Y claro, cuando llegamos allí, empezamos a preguntar a la gente, pero la gente no sabía lo que era, así que al final, la mejor decisión que pudimos tomar fue entrar en otro inmobiliario a preguntar dónde estaba. Y yo que sé, en vez de mirarnos con mala cara ni decirnos nada, la mujer a la que le preguntamos se fue para adentro y cuando volvió venía con un mapa que había impreso donde estaba situada, donde estábamos nosotros ahora mismo y en plan nos señaló perfectamente por dónde llegaba, nos dio el plano, o sea, hasta qué punto se implican contigo y te ayudan para hacer eso, ¿sabes? Y... yo qué sé. Sí, la verdad es que al final conseguimos llegar. Creo que tenemos cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Qué pasa con el tifón? ¿Qué pasa con el tifón? ¿Qué pasa con el tifón? Pues no sé, no tenemos tres. ¿Qué pasa con el tifón? Pues es que el tifón ha llegado y aquí está el tifón y lleva lloviendo desde ayer por la noche, lleva lloviendo sin parar. Y... mucho y yo he tenido que salir hoy a comprar al supermercado y por poco más hubo. No, hombre, no ha sido para tanto. Hoy la gente ha salido. Mañana sí que nos va a avisar la universidad de que quizás cancelen las clases, que tengamos bastante cuidado si no las cancelan al final con I, que tengamos en cuenta que puede que corten los servicios de transporte público, en plan el tren, el metro y todo eso, porque aquí la verdad es que nosotras tenemos suerte porque nuestro piso está a unos 15 minutos de la universidad y eso es muy raro. Porque aquí todo el mundo vive lejísimo de donde sea que trabajen o donde estudien. Por ejemplo, un amigo nuestro vive en Chivas. Chivas es... a ver... ¿cómo decirlo? Si el otro día me dijeron que Saitama sería como... yo qué sé, es como si te vas... como si vives en Madrid y vienes todos los días desde un pueblo... y vas todos los días desde un pueblo a trabajar a Madrid. De un pueblo de los que están lejos, pues es eso. Está bastante... pero aquí todo está bastante bien comunicado. Hay trenes y hay millones de cosas. Sí, las conexiones son muy buenas. Por ejemplo, yo qué sé, la línea Yamanotex es una línea que va... es como una línea circular que recorre todo lo que viene a ser... no el centro de Tokio, pero sí los... los 20... los 23 distritos... A ver, Tokio digamos que es... están los 23 distritos tradicionales, que es, digamos que es la ciudad antigua o... antigua, para que... no sé, para que lo entendáis. Luego, lo que es la ciudad en sí, crece como haciendo una cosa así en el plano. Y luego está el área metropolitana, que son todos los... es que no son pueblos, son... bueno, sí, como los pueblos que hay alrededor que están... pero que está todo pegado realmente. Entonces todo eso es una gran masa de gente inmensa. Y eso, por ejemplo, la línea Yamanotex es una circular que va por esos 23 distritos. Y tú, con esa línea es que, yo qué sé, conecta todos los principales puntos dentro de la ciudad. Y es súper útil para ir a cualquier sitio. Luego también hay muchas líneas de metro y no es como... sorprendentemente, yo qué sé, se supone que al no entender nada de... A ver, leer en japonés es difícil. Y también asusta un poco el hecho de decir, vale, voy a llegar a una ciudad y ahora para llegar a cualquier sitio van a estar todos los carteles, van a estar en japonés, todo... no voy a entender nada, pero no, está todo muy bien señalizado, mucho mejor que en cualquier otra gran ciudad con metro de las que hayamos visitado hasta ahora. Sí, 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 sin duda. Las líneas van por colores, tienen nombres, pero van por colores y además... Yo qué sé, por ejemplo, en la mayoría de las veces, si... Que esta es la línea marrón, pues donde está la plataforma hay una línea marrón pinta. O yo qué sé, o los carteles de línea vienen y todo es marrón. Luego, y vienen muchas cosas en inglés, en todos sitios, incluso en sitios que no son tan, a lo mejor, turísticos y tal. De todas formas, de tanto ver los caracteres de cada sitio, al final se los acabas memorizando. A ver, espérate, ¡uh! Tenemos preguntas, qué bonito. La gente nos ve. Vale, por orden. Las mayúsculas es para que me oigas bien. No te voy a oír ni mejor ni peor porque me escribas en mayúsculas. Tu primo. Duelen. Mi primo dice, entonces, ningún mal gesto o mal modo por ser extranjera. Bueno, depende de las personas. En general, no. Muy raro que nos miren en plan mal. Eso es difícil. Y sobre todo nos... Más al contrario. Más al contrario. Llamamos la atención por ser extranjera, prácticamente. Nos miran mucho y nos preguntan muchas cosas por la calle, quieren hablar con nosotras y practican inglés. Sí, sí, es que es increíble, pero prácticamente todos los días que salimos hay gente que nos para y nos dice, ¡Ay, soy! ¿De dónde soy? No sé qué. Vamos a tomarnos un café. Vamos a... Y nos piden el line o nos piden... Es que aquí WhatsApp no se utiliza. Es nada más que de allí. O yo qué sé, pero es sin ninguna maldad, simplemente porque somos extranjeras y quieren practicar el idioma. Aunque el otro día una profesora nuestra nos dijo, si alguien hiciera eso conmigo cuando voy a un país extranjero, yo me sentiría muy ofendido porque no sé qué. Depende de cómo te lo tomes y también depende de las personas. Hay personas que tendrán maldad y hay gente que no. Pero supongo que en como en todos sitios. Hombre, también no ha parado mucho salido suelto que hay por ahí. Muchos hombres mayores. En el de, ¡Mmm, qué guapas sois! ¡Mmm, extranjeras! Eso no... Eso como nada vale, sí, sí, muy bien, adiós. Pero hay mucha gente que yo qué sé, que simplemente tiene interés en otras culturas y que te lo demuestra mucho. Entonces, más que mal gestos, no sé, yo creo que he visto más malos gestos por parte de otros extranjeros que hay aquí que por japoneses. Sí, eso sí es verdad. Los de la universidad, por ejemplo, hay, no sé, el ambiente que hay entre los extranjeros es mucho más desagradable y mucho más incómodo que el que pueda haber cuando te mezclas con los japoneses. Sí. Supongo que el que no tenga interés en extranjera, simplemente, en extranjero, simplemente no se te va a acercar. O más, yo qué sé, a veces, sobre todo los señores mayores, las personas mayores, yo muchas veces tengo la sensación de que cuando paso por la calle me miran como diciendo, ¡Uy, qué raro! O que... Porque aquí no hay tantos extranjeros como se ven en otros países. Eso sí es verdad, no hay muchos extranjeros. Bueno, hay muchos chinos y muchos coreanos. Hay muchos chinos y muchos coreanos, pero eso no llama la atención porque se parecen. No son iguales, se parecen. Sí. Aquí hay que estudiar personas. ¿Qué más, qué más? Teníamos más cosas. Manu dice, os pasaréis todo el tiempo que queráis en Japón, pero el deje de Córdoba no te lo va a quitar nadie. Sí, cierto. Vale, sí, no se me ha quitado el acento en la vida. No, pero... Me gusta mi acento, soy feliz con él. Cuando hablas con algunos extranjeros se le va un poco, eso sí es verdad. Pero... ¿Con extranjeros? Sí, cuando hablas con japonés. Ah, sí, pero porque, para que me entiendan, los que no saben hablar muy bien... ¡Uy, cinco espastadores, Dios mío! Esto va creciendo. ¡Qué precioso! No, ha muerto, ha muerto. Bueno, no pasa nada. Volverá, volverá. Al final todo vuelve. Eso. Y eso... No sé, pero ¿qué es eso? ¿Qué es para que puedan entenderme mejor? Pero mi acento a ver qué es... Si es que están en Sevilla y se me va el acento. Se me va el acento al sevillano, eso es lo peor del mundo. No creo que se me pegue en la vida. No me siento aludida, no te preocupes. Ya lo sé. No habrá que se sientan. Yo sé que también. Y... ¿tenéis alguna otra pregunta que hacernos? Es que soy una ligona, nada de practicar idiomas. Claro que sí, hombre. Practicar idiomas es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, muchas veces nos paran por intentar hablar en inglés. Y hablan tan mal en inglés que al final acabamos practicando japonés para poder enterarnos. Porque es que si no... ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánta gente? Yo no pensaba que fuera bueno tanta gente. Dejad vuestras preguntitas. Y diciendo cosas. Nosotros contestamos todo. Estoy diciendo antes del tifón. El tifón... A ver, supongo que será peligroso y tal, pero aquí... Toman las... Toman precauciones en plan avisarte y decirte que tengas cuidadito, pero no... Yo no veo que sea una cosa especialmente peligrosa si te limitas a quedarte en casa y a seguir las indicaciones. Es como todo aquí, o con lo de los terremotos, o con... Ellos tienen mucho cuidado. Y... Se cuidan mucho de... Está claro que... Está claro que todos nuestros amigos nos dicen, te has cuidado con el tifón, con los terremotos y demás. Pero... Vamos, yo que... No sé, después de haber experimentado este tipo de cosas, no... Yo la verdad es que no he pasado miedo, ni nada de eso. El día que llegamos... Bueno, el día que llegamos no... Como a la semana de llegada o cosas así, hubo un terremoto. Muy chiquitito, duró nada. Estábamos sentados esperando para comer en un... En un pedido de restaurante. De curry. En un restaurante de curry. Dios, el curry de Japón es lo mejor que he probado en mi vida, de verdad. El curry, el Omuraiso. Que es... Viva el Omuraiso. Un filete empanado con curry por encima. Y el yakisoba. Y el yakisoba, y el soba, y todo. Aquí es... Parece que aquí dicen que todo el mundo come un montón de arroz y... Que comen un montón de arroz. Y comen un montón de arroz. Pero en realidad lo que comen más son fideos. Comen una cantidad de fideos. O sea, todo, casi todo es con... A ver, no es que casi todo sea con fideos, pero... Igual los fideos. No sé, la inmensa parte de su gastronomía son fideos. Y arroz. Tienen... Claro, pero no son fideos. Fideos de trigo, fideos de arroz. Fideos gordos, húmedos. Fideos... No, el hudón es eso. Tengo que suena muy mal. Sí, suena muy mal, pero da igual. Fideos. O fideos de trigo sarraceno, o fideos de no sé qué. Y tienen un montón de platos diferentes. Y mucha verdura. Mucha verdura también. Lo que no estamos comiendo mucho es pescado. Sí, sorprendentemente se supone que Japón es el mayor consumidor de pescado del mundo. Pero, bueno, también es que en los sitios de comer fuera normalmente no hay muchas cosas de pescado. Porque a no ser que te vayas a lo mejor a un sitio especializado en pescado, es como que es algo más... Hola, Yui. No sé si más de dinero. Hola, Yui. Con retraso. Que no sé por qué, pero que aquí el pescado, como tal, a lo mejor también es una cosa que comen en casa más, pues no lo comen tanto fuera. Todavía no hemos comido sushi y se supone que eso es pecado. Esta es nuestra lista de cosas que tenemos que hacer muy pronto. Y... Que más, que más, que más. No sé, pero hay muchas cosas con fideos y están muy ricos. Sí, la verdad es que la comida de aquí es genial. Está muy buena. La comida, los productos de aquí en general, todo sale generalmente muy bueno. Es muy barato comer en la calle, es muy, muy barato. Hombre, a ver, si te vas a un restaurante caro, o sea, te vas a un restaurante de lujo, un restaurante de... Pero tú puedes comer todos los días en la calle perfectamente sin arruinarte. A base de, en casi cualquier restaurante, además, el sistema de aquí en los restaurantes es muy gracioso porque la mayoría lo que tienen es como una máquina expendedora en la puerta con un montón de, con las fotitos de la comida normalmente y el precio debajo. Y tú pagas ahí y metes... Y te sale un ticket y tú vas a la barra y lo das y te ponen la comida. O sea, yo creo que también por eso es más barato porque como que se ahorran el servicio... Pero... Yo qué sé, no es que... ¿Qué? ¿Siete? ¡Wee! Por favor, preguntitas, preguntitas. Sí, sí, ya tenemos más cosas. Vamos a terminar de decir esto. Y... No sé qué estás diciendo. Y eso que simplemente, aunque se ahorren el servicio, pero luego tú el servicio lo sientes mucho más atento muchas veces que... Claro, es que la mayoría de las comidas te las cocinan en la cara. Entonces tú estás viendo... Sí, sí. Yo que ayer, por ejemplo, fuimos a comer a Muraisu, que para el que no lo sepa es como una especie de arroz a la cubana con tortilla. Sí, es como eso, es un arroz a la cubana y luego lo envuelven en tortillas. Y le echan tomate frito por encima. O también lo hay con ternera, en plan, con salsa de ternera o con... Está muy bueno. No sé, se hace de muchas cosas. Está muy, muy bueno. Y claro, nos lo estaban cocinando en nuestra cara. Y sabe perfectamente todo lo que le están echando a la comida y es como un trato mucho más directo con el cliente, aunque tú no pidas. Claro. Directamente a ellos. En plan, lo que se ahorran es el trapicheo del dinero, simplemente. Y luego eso además es instantáneo. O sea, tú llegas y es que... Recuerdo que hace un tiempo fuimos a un restaurante de curry y la mujer se disculpó conmigo porque iban a tardar cinco minutos en ponerme el plato. ¡Cinco minutos! Hola, Chesa. Vamos por cinco otra vez. A ver, vamos. Que me ha dicho el escrito. A ver, vamos. El tifón no ha llegado todavía. Según parece, llegue esta noche a Tokio con viento muy fuerte. Sí, sí, eso nos han dicho. Que el tifón no ha llegado todavía. De momento solamente es agua. Que el tifón llega, sobre todo lo pego va a ser mañana. Por eso es que seguramente cancelen las clases. Igual tenemos ya algún correo diciendo... Dicen que lo tenemos que mirar en la página web. Nos han dicho en la universidad que nos avisan por Twitter de si no tenemos que ir mañana a clase. Por la página web oficial de Twitter. ¿Qué más, qué más? Si después de tanto tiempo en esa ciudad sigue en pie, será porque saben lo que hacen. Vosotras procurad, no mojaros mucho y no resfriad. Ya me he resfriado, me he comprado mascarillas. Porque, en fin, ya sabía yo que iba a ser esto. Y sí, me he resfriado. Era inevitable. Yo no. No sé cómo sigo viva. El otro día me caí. Los futones son peligrosos. Solamente los dejo ahí. No, los futones no son peligrosos. Ser torpe es peligroso. Bueno, para las personas torpes, tener cuidado porque aquí la gente se cae mucho por la calle, ¿verdad? Uy, eso es verdad. Pero yo creo que es porque andan muy mal. Sí. Yo tengo la teoría de... Es que andan con los pies así. Van haciendo así. Yo no sé cómo no se tropiezan, ¿no? Tanto que a mí de chica me decían que te diera cuidado porque andaba con los pies así que se veía muy feo. Pues aquí al contrario. Pero con unos tacones así y así. O sea, es que van... Yo es que no sé cómo no están en el suelo todo el día. Y eso, que hay que tener mucho cuidado por donde se anda porque es muy fácil recalarse. Qué más, qué más tenemos cosas. Hoy nosotros comemos salmones de y salditas fritas. Mira, mira, gracias por dejarme los dientes largos. ¿Qué te crees? Pues nosotros, no sé, en verdad, lo único que hemos comido aquí de pescado ha sido tempura. Sí, que está muy bueno. Tempura de... Tempura de... De gamba. Y creo que el otro era como merluza o algo así. De merluza y gamba y de verdura. Eso está muy bueno también. Sí, sí, sí. Eso tengo que aprender a hacerlo porque... Y ya ves tú, te puedes comer un plato de esos por... Que es soba, o sea, tempura soba que es un... Te lo pueden poner de varias maneras y es, por ejemplo, la tempura y fideos puestos con una salsa especial y tú eso te lo puedes comer a lo mejor por 500 yenes que son 3 euros y pico, 3 euros con mucho, 4. O sea, que realmente es que... Y come, ¿eh? Come, vamos. Sí, a mí siempre me sobra comida. Y es muy bueno ir con ella a los sitios a comer. Porque comer, comerlo tú y te comerlo subido, o sea que... Yo no soy así, yo antes no comía tanto, de verdad. A ver, soy tu tía, ya veo que te gusta mucho la comida japonesa. ¿Cómo son los profesores, los profesores? Pues la verdad es que, por lo menos en mi caso, sobre todo los profesores japoneses son muy buenos, siempre te ayudan con todo. Yo, por ejemplo, uno de los días tuve problemas con mis tareas porque no las tenía. Le mandé un email y me ayudaban en todo lo que necesitara, sin problemas. Y luego te avisan de si hay algún cambio, todo. Incluso la profesora me contestó a la una y media de la madrugada. A la una y media de la madrugada. O sea, son personas que se implican muchísimo en su trabajo. Y además, yo qué sé, yo no sé si a lo mejor porque... Las clases a mí, las clases de japonés por lo menos, me recuerdan a cuando estaba en primaria y el profesor intentaba hacer que la clase fuera lo más divertida posible. Eso que cuando ya eres mayor se pierde por completo y las clases se vuelven una mierda. Quiero hablar bien. No, pero en serio, se esfuerzan mucho por intentar que no pierdas la atención y que te enteres bien, que practiques todo el tiempo. Eso sí, son... Siempre están con una sonrisa en la cara y tratándote muy bien, pero también son muy estrictos al mismo tiempo. Te lo explican el primer día, te explican las normas. Las normas de asistencia en plan... Que no puedes llegar tarde porque si llegas tarde, con que llegues un minuto tarde, ya se considera tarde. Además, suena una campana. Cuando la clase ha empezado, suena una campana. En general, en toda la universidad. Y si tú no estás dentro, ya has llegado tarde. Y, por ejemplo, si se está haciendo un examen, porque tenemos exámenes de japonés prácticamente todos los días. Yo todos los días. Yo no, porque estoy en un nivel distinto y tengo mi examen, mi clase es diferente, pero vamos. Y, por ejemplo, si tienes un examen, pues a lo mejor si el examen ya se ha acabado, tú ya no tienes derecho a hacer el examen. Y eso es nota de menos. Por ejemplo, si llegas tarde, me parece que son cuatro veces, ya cuenta como una falta de asistencia. Y a las tres faltas, me parece que ya no tienes derecho a hacer el examen final. Y es bastante estricto también. Luego, por ejemplo, hay que entregar tareas todos los días. No tienes prohibido entregar fuera de fecha nada. No es como en España que a lo mejor te pasan la mano y dices, no, no, pasa nada, entrégalo mañana. Supongo que dependerá también del instituto y del colegio, pero yo pienso que aquí en dos sitios hay igual. Eso por la parte de los profesores, las profesoras, porque son todas mujeres de japonés. Y luego están los que nos dan las clases en inglés, que, bueno. Depende del profesor. Depende del profesor, mucho. El de historia es insufrible. Es que no es mala gente, que el hombre se ve muy buena persona. No hay ninguno que sea mala persona. Ninguno se ve mala persona, todos se ven... Y personas que saben mucho de lo suyo y demás. Sí, sí, pero en sus clases no hay que las aguantar, porque es que empieza a hablar... Entre que habla muy bajito. Les habla nada más como si le hablan nada más que los de la fila primera. Y habla en inglés, es alemán, y habla en inglés un poco... Para él. Para él, sí. Habla muy rápido. Yo qué sé, que son clases preparadas para extranjeros, quiero decir. Son clases en inglés hechas para gente que no es nativo de inglés. Hechas para gente que esté estudiando inglés en su tierra o para japoneses. De hecho, la mayoría de la clase, la gente son japoneses, que quieren pulsar una asignatura diferente en inglés. Por practicar inglés o por... Y yo me compadezco de ellos, porque si a nosotros nos cuesta entrar, no. Como el primer día estaba, había un puñado de japoneses durmiendo. Es verdad, aquí cogen los japoneses y hacen así, y a dormir en la clase. Que si hemos ido a algún karaoke, bueno, de eso puedo contarte la vida. Yo he ido... Tenemos tarjeta del karaoke. Tarnita de punto. Me hice la tarjeta porque yo sabía que eso iba a ser importante. Y creo que ella ha ido cinco veces. Yo he ido una menos, porque ella se fue sola un día. Sí, he ido solo al karaoke. Suena muy triste, pero... Ha practicado una canción. Pero sí, he ido al karaoke, me encanta, soy fan del karaoke. Y recomiendo a todas las personas que vengan que vayan al karaoke. Es muy divertido, de verdad. Aunque no sepas cantar, aunque te dé vergüenza, es que yo creo que ese es el sitio perfecto para liberar endorfinas, yo qué sé. Sí, sí, sí. Aunque incluso yo pienso que incluso a gente que no le guste cantar puede disfrutar de estar allí. Tú vas con tu amigo y simplemente es como cuando te vas a casa de alguien y te pones a hacer el subnormal, pones vídeos en YouTube y te pones a cantar las canciones mal. Y es un poco eso, aunque aquí la verdad es que la gente lo vive mucho, el karaoke. Sí, sí, se lo pasa. Se saben las canciones y no sé. Y además siempre vas a los karaoke, están abiertos 24 horas y siempre hay gente, siempre. Y la publicidad de los karaoke, bueno, sobre todo al que nosotros vamos, son grupos de aquí, como Golden Bomberi, ¿no? Y... Muy divertido. Muy divertido, sí. Además, eso, lo malo es que, bueno, si eres extranjero y te gusta la música japonesa y vas a un karaoke y no sabes leer japonés, mejor trate la canción Aprendí de Casa. Sí. Porque está hecho para personas que sepan leer. Entonces, mínimo tienes que saber leer hiragana. Claro. Porque hay canciones incluso que ni siquiera te ponen el furry. A ver, para que nos entendáis. En japonés hay tres alfabetos, entre comillas. Dos silabarios y uno que está compuesto como de ideogramas. Entonces, hiragana y katakana, y tajijatakana, todo ya. Hiragana y katakana son los silabarios. Que digamos que es como si tú lees en plan de mame, mimamu, no sé, algo así. Y... Después están los kanjis que son los dibujitos, que es lo complicado eso que hay ahí. Madre mía, ¿cómo te puedes aprender eso? Pues, normalmente, sobre todo en los textos que están hechos para que lo puedan leer todo el mundo, para que lo puedan leer niños chicos y cosas así. Lo que te hacen es que te ponen encima del kanji la lectura de cómo se lee en los otros dos alfabetos que son más simples. Y eso se llama furigana. Entonces, en el karaoke, cuando tú vas a leer, normalmente viene todo en jiragana y te ponen los kanjis con el furigana encima. Pero hay canciones que ni siquiera te ponen el furigana y nosotras muchas veces nos quedamos, estamos cantando y en plan de... Porque me lo sé, ahhh... Porque es que es imposible leerlo. Eso si no coges un medley, que te saltan por la parte que quieren y no sabes qué parte de la canción es y al final la acabas con lo cantando. Es preciosa. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que a mí me encanta porque tienen canciones de todo tipo y es genial. No sé, es muy divertido. También tienen canciones en inglés y eso sí viene en... También hemos cantado mucho a Aurilabin y para... Sí, a Aurilabin yo creo que es de lo que más hemos cantado. El otro día cantamos Call Me Baby. Verdad. Y yo qué sé, no sé, el karaoke creo que es de las cosas más divertidas que puedes hacer aquí. Y yo que sé, si tienes un mal día, te vas al karaoke. Sí. Además, dependiendo de la hora y del día, cambia el precio. Y si te vas un día entre semana, entre las... De las 8 hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Muy, muy, muy barato. En plan, que puedes estar una hora por 200 yenes. 200 yenes es un euro y algo. Por persona. Depende del karaoke, alguno está en una bebida incluida. Estás una hora y te incluye una bebida. Otro no, otro tienes que pagarla aparte. Y son más caros de lo que pueden ser en sitios normales. Sí. Pero vamos, está bastante bien. También. Y luego, sobre todo, si vas con amigos, te lo pasas súper bien. Y también tenemos a alguien... Mi padre pregunta por si esta clase vais a cobrar algo. Si no dice, ¿qué deberíais? Por esta clase, ¿por qué? ¿Por el vídeo? Que si por el vídeo vamos a cobrar algo, no, no vamos a cobrar. No, no se cobra. No sé, ¿qué te refiero? ¿Que le pongamos partner o algo de eso? ¿Te imaginas? Yo que sé, bueno, si a lo mejor si crecen mucho los suscriptores, quién sabe. Si nos podemos convidar a un helado, ¿cómo diría mi abuela? Es que triste. No sé, no sé, no está en nuestros planes los de cobrar las cosas. Qué va, qué va. Más preguntas, más preguntas. Hablarnos por aquí, no, por favor. Me sabe mal, estás contestándole a la gente por line. Mientras estoy aquí. Eso. Ay, Dios, me duele mucho la espalda. Es que también, el piso es un poco... A ver, no tenemos silla. Aunque aquí eso es normal. Realmente el suelo es de moqueta y es blandito. Te sientas y no hay ningún problema. Se ensucia con mucha facilidad y tenemos un... Párate, lo voy a hacer. ¿Tenemos el qué? Esto. Anda, tía. El récord. Ofu. Mi manto bien puesto. Ay, esto es lo más... Chan, 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 chan. Esto es una cosa que es muy típica de aquí. Yo no sé, yo esto no lo he visto en España en mi vida. Aunque el otro día lo vi usando a la gente para quitarse el pelo de la ropa. Y que a lo mejor esto lo venden en H&M allí en España. Pero esto es una cosa que es como un rodillo. Que además somos muy inteligentes y tiramos la parte de aquí. O sea que no podemos usarlo. Y esto sirve, tiene pegamento y sirve para recoger la mierda que se queda pegada en la moqueta. Es la cosa más asquerosa. O sea, aquí te has dicho, mira, para que lo veáis, voy a coger unos poquitos de pelo que hay yo por aquí. Porque además como somos dos mujeres con pelo que nos peinamos y esas cosas, O sea, por mucho que intentes peinarte en otro sitio, al final el pelo se cae. Y además a mí el pelo se cae un montón. Joder, me mato de pelo, tía. Bueno, mientras esta mujer limpia yo os digo que si queréis venir al karaoke yo os invito. Que me escribáis por ahí que queréis ir al karaoke o algo. Que la verdad es que se pasa súper bien. Y luego cena, cena también. Eso es japonés gitano, así también canto yo. Que la hace japonés básica, jaja. Y luego, ¿tenéis camas o duermes en el suelo? Tenemos camas. Futones, no son camas, son futones. Pero vamos, es muy cómodo. Yo lo mío es como si fuera una cama, porque tengo somier. Pero realmente yo no sé si el somier te hace, no sé, es como, el futón es como un colchón finito. Más blando que un colchón normal, pero tú no estás, es que no lo sé, no es como dormir en una cama. Por supuesto no puedes tirarte de bomba ni nada de eso. En plan de, oh, que cansaste, me voy a dejar caer. No, porque te revientas la espalda. Pero para dormir es muy cómodo. A mí, por ejemplo, yo no he tenido ni dolor de espalda, ni nada de eso. Ni para nada. A mí es muy, muy cómodo. Yo lo que he echado más de menos es la almohada. Porque es muy chica y estoy acostumbrada a una almohada más grande, pero lo que os iba a enseñar. Es la cosa más asquerosa que habéis visto en vuestra vida, ¿o no? Bueno, por esto lo coges, tiras de una esquinita y le quitas la capa de, si soy capaz. Ánimo, o como dirían aquí, gámbares. Le quitas la capa de pelos roñosos, mugrientos. Y ya vuelve a hacer un rodillo blanco limpito, perfecto. ¿Y esto lo tiras a la basura? La basura. La basura que tiene 8000. Eso, para eso, vamos a hacer un capito. Sí, los cubos de basura. Preguntas, venga, preguntitas. Pero que eso, que el futuro me es cómodo, de verdad. También yo tenía bastante miedo de decir, hostia, voy a tener que dormir en el suelo. Pero no, no, es cómodo, es cómodo. Ay, tengo cosas aquí. ¿Qué es esto? Martín, deja de hacer tonterías con Facebook y pregunta cosas. No está bien, ¿no? Sí. Hola, Martín. Bueno, ya no sabemos cuántas personas hay. Se supone que ahora mismo tenemos 6 espectadores. Ahora, hemos llegado hasta 9, ¿eh? Hemos tenido nuestro minuto de oro. No sé, no sé. Qué más cosas, qué más cosas podemos contar. Entonces me había ocurrido algo, pero se me había olvidado. Es que hay gente en la que se le corta eso. A ver. Me ha dicho Chesa que lo del trasto ese, que es muy habitual tener uno si tienes perro. Ah, sí. Bueno, no sé, yo tengo gata y mi casa está de pelo hasta... Pero no lo sabía. Se supone que es para quitarse el pelo de la ropa, pero qué guay. Bueno, pues... Hemos aprendido mucho gracias a eso. No sé, pero aquí es muy curioso porque... Martín, a ver, ¿dónde escribir? Pues no lo sé, si hasta mi madre ha sido capaz de buscar para escribir... Me parece bien que tú tienes ya unos pocos de años con el ordenador como para saberlo, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Dios. Ah, eso, que aquí cuando vas a... O sea, cuando vas, no. En casi todas partes te encuentras. A la gente que está limpiando, por ejemplo, en nuestra universidad o en los sitios públicos... Siempre son personas mayores. Pero personas muy mayores. En plan... Que te da esta pena verlas trabajar porque es como... No sé, por ejemplo, la biblioteca de nuestra universidad, que es enorme, tiene un montón de plantas. Y te los ves bajando las escaleras con su... Con como el rodillo ese que hemos sacado para recoger los pelos. Pero en plan largo. Y van como pescando cosas del suelo. Porque aquí hay moqueta casi en todos sitios. En plan... O moqueta o parqué, es lo más normal. No, hay suelo de mármol, la verdad es que yo no he visto en ningún sitio todavía. No. No, no, en el ayuntamiento creo que sí era de piedra. No, era de moqueta también. Creo que sí, en inmigración también era de moqueta. Era de moqueta, entonces el suelo de inmigración, una inmigración, eso sí que es otro capítulo. Todavía, yo todavía estoy esperando mi permiso de trabajo para poder trabajar aquí. Porque por el hecho de ser extranjeras tenemos derecho a... Oh, Dios mío, otra pregunta. A ver, dice... Soy tu primo. ¿Y de turismo friki qué? ¿Parque Yoyogi? Aún no hemos ido y creo que es imperdonable. Pero... El parque Yoyogi por fuera lo hemos visto. Por fuera sí lo hemos visto. Es gigante, a veces lo cierran porque hay muchos bichos, pero se ve súper guay desde fuera. La verdad es que por la entrada, la entrada que da Harajuku es como una... Hay una puerta Tori, de estas puertas tradicionales de estas japonesas. Una puerta... Y es que tú entras y realmente parece un bosque, no parece un parque. Sí, sí, es verdad. No, tú lo ves por fuera y pensarías que es de todo menos un parque. Y de hecho lo ves en un plano y tiene una extensión de terreno inmensa. Creo que hay dentro un palacio de la era Meiji o... Y luego el turismo, el turismo friki. Fuimos a Kijabara y creo que no supimos movernos bien. Porque, no sé, realmente nos resultó un poco decepcionante. Mucho AKB, mucho AKB. Mucho AKB48, que es el grupo de... Más famoso de Japón. Un grupo de idols muy, muy famoso. Que a mi querida amiga Anita le encanta. Que son 48 chicas en un mismo grupo. Y aquí, no sé, es que les encanta. Y ese barrio es que... Yo qué sé, yo creo que ha pasado de ser un barrio dedicado a la electrónica y al manga y al anime a pasar a ser un barrio de ellas. Aunque también está la tienda de Hello Project, que por ti he ido. Que los que me conocen, pues bueno. La loca de Hello Project. Y la verdad, turismo friki, es que en nuestro propio barrio hay muchas tiendas de manga y anime. Sí, yo no sé si alguien... ¿Es una tienda de cosplay? Sí, alguien sabe lo que es el animate o animeta, como se diría en japonés. Es, eso es lo que ha dicho ella, una tienda que es entera de cosplay. Es un edificio entero, un edificio entero, solamente de cosplay. Con, yo qué sé, tienen plantas con maquillaje y pelucas y trajes de un montón de series. Yo me imagino que hasta puedes pedirlos y todo. La última planta creo que es, en plan, no, para hacerte sesiones de fotos. Bueno, sí, pero arriba del todo. Arriba del todo, si eres cliente de la... De hecho, puedes hacerte sesiones de fotos. Es chulísimo. Y al lado, una tienda bestial de cosas de merchandising y de... He ido a una tienda de J-Rock. Para los que... A ver, buenas chicas. Y como suele ser la economía en Japón con respecto a la de Europa, o sea, diferencia de precio en general. Diferencia de precio. Los alimentos básicos. Yo creo que es en lo que más he notado, porque... A ver, para que nos entendamos. Aquí hemos redistribuido las tareas de la casa en... Yo cocino y esta mujer limpia. Digamos, lo que tiene que ver con comida. Después, el resto de cosas de limpieza es un poco entre las dos. Entonces, como yo cocino, pues yo tengo que pensar qué se hace de comer y yo soy la que se encarga de mirar en el súper, que es lo que se compra. Hola, Yui. Los alimentos básicos son bastante caros, sobre todo. La fruta. La fruta es carísima. La fruta es la cosa más cara. O sea, el otro día... Yo qué sé. Por ejemplo, un par de naranjas. O un par de... No sé. Sí, un par de naranjas. O sea, te pueden costar 2 euros y 3... Pero, 2 naranjas. O cosas así. Y eso es de lo más barato que hay. Creo que el otro día vi un paquete de ciruelas, que tenían 6 ciruelas. O sea, un paquetito así de ciruelas. Que costaría 5 euros y pico. Yo qué sé. Yo no soy una persona que me guste mucho la fruta, pero... La fruta es necesaria para vivir y... Aquí es muy complicado. Lo más barato son los plátanos. Con diferencia. Y el resto de cosas, pues la ropa por lo general es cara. La ropa es cara en general. Y si encuentras rebaja aquí, suelen ser por el precio de lo que allí es la ropa más o menos normal. Sí. Y la comida en sí, pues como hemos dicho antes... En restaurantes no. Si la compras en... A ver. Obviamente, si al final... Si sabes cocinar cosas con los productos que hay aquí y te averigua un poco para... ¿Cómo decirlo? Para comprar las cosas que están más baratas en cada momento y hacer los platos y tal. Entre que somos dos personas, pues sí que sale un poco más barato cocinarte tú la comida que salir fuera a comer, pero... Yo qué sé. Es el viaje. Uy, párate, párate. De hecho, hemos encontrado una cosa que es una especie de acondicionador para el pelo, que creo que es las cosas que mejor huele del universo, de verdad. Creo que es lo mejor que olí en mi vida. Es maravilloso. Los productos de belleza son muy, muy, muy buenos. Ahí hasta colonia para el pelo y cosas así. Y todo huele y tiene muestras para oler, todo lo que te vas a echar, todo, yo qué sé. Es genial. Así que no sé, nunca le olí a los pies a ningún japonés. No, la verdad es que no. Seguid bien y cuidado mucho. Seguimos hablando y a ver si hacéis más cosas de estas, que es agradable ver. Yo me tengo que ir un beso para ser feliz. Vale, adiós, Manu. Seremos felices, adiós. Bueno, cuando veamos que esto va decayendo, lo quitaremos, me imagino. Digo yo. Que, bueno, no sé, si no hacéis más preguntas, ¿queréis ver el piso un poquito? Lo hemos recogido, todo lo que hemos podido. Como no es que sea demasiado grande, pues hay cosas que están un poco por medio, pero no es que estén por medio, sino que es que es su sitio habitual. Es que no... Tenemos una escalera, la utilizamos de pecha. Me ha preguntado Yui si hemos ido al Zuki ya. ¿Eso no era un sitio de comida? No, eso es Zuki ya aquí. No, 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 había un sitio de comida. ¿Qué se llamaba Zuki ya? No lo sé, no lo sé. No me suena que sea un sitio de comida, me suena que era una tienda de algo. Pues si es una tienda, no. Si es sitio de comida, hemos ido a muchos sitios de comida. De hecho estamos para hacer una guía de comida. Ah, por cierto. De nuevo, como yo soy la que cocina, etcétera, etcétera, pues... Me ha dado por buscar recetas japonesas y como aquí todo... A ver, en España yo tengo muchos problemas para poder hacer recetas de cosas porque cuesta mucho encontrar la mayoría de los ingredientes. A no ser que vaya a un supermercado especializado y aún así es bastante difícil. Pero como aquí es muy fácil, pues se me han abierto los ojos y he decidido hacer un blog de cocina. Bueno, que ya lo compartiré por ahí, por si a alguien le interesa. Un blog de cocina de supervivencia en Japón. Que supongo que podré continuar desde España después cuando vuelva. Y nada, y eso. A lo mejor si decido subir vídeo, a lo mejor lo subo a este canal. O a lo mejor a otra parte, ya lo decidí. Y nada, y eso. Que lo sigáis, por favor. Y probéis cosas porque de momento todo lo que he probado a hacer aquí está muy bueno. Hasta la tortilla de patatas. Sí, hice una tortilla de patatas y me salió bien. Sabe un poco diferente, pero está bueno. Pero porque aquí los huevos son muy distintos. Son como más... No sé, las yemas son muy grandes y son más cremosos, por así decirlo. Bueno, veo que no hay más preguntas de momento. Así que vamos a hacer un mini tour por el piso. Si quieres, cojo yo la de esta y lo ves tú. Porque es que, para que sepamos lo que se está viendo a cada momento. ¿Eh? Ah, vale. Una coge esto, como si fuera una cámara, y la otra se pone delante para ver lo que... Vale. Y voy enseñando esto, ¿no? Y... Bueno. Espérate, que esto está quitado. A todos los que nos veis ahora por primera vez, bienvenidos a nuestro piso. Estamos poniéndolos pequeños de cámara. Ey. Bueno. Esta es la habitación principal, por así decirlo. Vamos a ir girando. Tenemos una mini tele por allí. La tele... Y en realidad lo utilizamos de armarito de toda la mierda. Sí. Porque no tenemos más muebles, o sea que... Es lo que hay. Esta es nuestra terraza, por motivos lógicos del tifón no vamos a abrirlo. Aunque creo que ahora mismo ha despejado un poco, pero no voy a sacar el portátil fuera. Por si acaso. Bueno. Esto de aquí es mi cama. Mi futón, mis cosas. El peluchero y la kuma. Ahí tenemos un armario. Y esta es la escalera que sube a mi trastero, habitación, cosas varias. La parte del loft. Que no sé si subí. Sujétalo. Voy a subir. Voy a subir. La escalera del loft. Que en realidad... ¡Ah! No apague. Que es bastante espacioso. Mucho más espacioso de lo que esperábamos que fuera. Ahí tengo mis maletas y esas cosas. Y mi cama. Y nada, poco más. Una ventanita por la que quedan los pasillos de fuera. Volvemos para abajo. Si no, pues si no me mato. Bueno. La escalera es segura, de verdad. Lo prometo. Bueno, seguimos. Esto de aquí... Párate, enciende la luz. Donde está la bombillita. Esto de aquí es nuestra cocina. Están los platos sin fregar, así que no miréis. Estas son las basuras. Que es muy caótico todo. Que es horrible, porque la basura de aquí es horrible en general. Esta es nuestra querida arrocera. Preciosa, maravillosa. No sé si se está bien. Y ramen. Y esta es nuestra cena de hoy. Y tenemos... Que no suele ser tan cutre, pero... Muchos pañuelos. Nos dan muchos pañuelos por la calle. En serio. Como... Como pasa malo. La lavadora. Friorífico de todo. Tenemos de todo, así. Nuestra lavadora. Que es el rollo americano. O sea, si la veis, es como... De esta... Es de esta lavadora que tienen... No sé. Y son diferentes a las de España. El baño. Que es muy coquino. Muy chiquitín. Pero... Nos apañamos bien, la verdad. Yo pensé que me iba a hacer más falta tener más espacio, pero al final ha resultado que no. Y nada. Y luego tenemos la entrada. Donde es un sitio para poner los zapatos, porque aquí hay descanso. Y el váter. Un váter normal. Con un grifo arriba. Muy lógico todo. Y un zapato de lejos. Y ya está. Y lo de fuera no lo vamos a enseñar porque igual se va a internet. Si salimos tan lejos. Y ahora vamos a recolocar el portátil en su posición original. Como una carta de clave. Y si, estamos una bestia de verano y otra bestia de invierno. Porque el tiempo aquí es muy raro. No, en verdad. Yo he estado... Uy, me he llenado de... Tenemos que volver a pasar el rodillo. Que... Porque hacía mucho frío. Y hemos puesto la calefacción. Pero yo después me he duchado y se me ha quitado el frío. Y hemos quitado la calefacción. Así que ahora en la habitación se está muy bien. Y estamos a seguir en sudadera. Pero yo... Me he quedado en esta ropa porque así estoy cómoda. A ver, más preguntitas. Más preguntitas. Esta es la vieja para cuando vuelva esta mujer. Habéis comido huevos negros. No hemos comido huevos negros. Y de hecho, ni siquiera he visto huevos negros. En ningún sitio desde que hemos llegado. O sea, yo no sé... Porque eso sé que hay un vídeo de un youtuber que se llama José Micodo. O algo así. Ha subido un vídeo probando diferentes tipos de chucherías que encuentras aquí en Japón. Pero hay cosas que yo no las he visto aquí nunca. Y una de ellas es los huevos negros. ¿Tú has visto alguna vez un huevo negro en una tienda? No. Para nada, señor. Lo que sí hemos visto son las hamburguesas negras del Burger King. Sí, no era un mito, señores. Es verdad. Pero no, no las pienso probar. No sé, yo me lo planteo. No me gusta. Ni siquiera sé de qué son. No sé. Seguro que tienen terneros. Bueno, sí. Cierto. Estamos aquí ni terneros ni tomates. Yo no sé cómo sobreviven en España. Pero bueno. Otra pregunta. Soy tu primo. Con todo lo que sabíais antes de ir a Japón, ¿qué es lo que más nos llamó la atención de que estáis ahí? ¿Qué es lo que más nos llamó la atención? ¿Qué es lo que más nos llamó la atención? No lo sé, sinceramente. Si ves, era un restaurante donde se sirve el guiudón. Pues no, no hemos ido. Pero ahí está nuestra, en la calle está de atrás. Ya sé cuál es. Pues tenemos que ir a comer alzuquilla. Bueno, yo he comido guiudón en la cafetería de la universidad. Está muy bueno. Pero guiudón, yo no sé si a ti te va a gustar guiudón. Guiudón es guiudón de yuñico. Y yuñico es ternera. Entonces no voy a probar el guiudón. Bueno, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención? No sé, yo creo que es la amabilidad de la gente. La educación que tiene aquí todo el mundo. Todo el mundo está... Lo que te piden disculpas para todo y... No sé, eso. Simplemente los educados que llegan a ser... Pienso que es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Luego que más me ha llamado la atención. A mí que me pararan tantas veces por la calle. Ah, también. Porque me cayó el poquito. Siempre te dicen que los japoneses son súper tímidos y demás. Y todavía no conocía ningún japonés tímido. Bueno, algunas chicas son más... No por tímidas, sino porque como que no se atreven a acercarse de tanto. También me ha llamado mucho la atención que desde que llegamos están vendiendo las tiendas adornos de Halloween. Es verdad. Yo no lo sé. Llegamos a 1 de septiembre. Poquís de Halloween. Y está todo lleno de cosas de Halloween por todos lados. Yo estoy deseando de que llegue Halloween porque tienen que hacer unas fiestas geniales. No, en serio, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. El Don Quijote también lo flipé. Hay una tienda que es como... Es que no sé explicarlo porque es que no hay nada parecido en España. Que se llama Don Quijote. Y es de una tienda de todo. Tú entras, el más grande está en Anquijabara. Y yo qué sé. Y entra y es que venden de todo. Todo lo que te puedas imaginar. Además, todo súper apretado. Y la tienda es muy oscura, además. Y no sé. Tú entras y es como si estuvieras en otra dimensión. Comprando cosas y... No sé. Venden de todo y... No sé, no sé. ¿Qué más estoy pensando? Estoy pensando. Es que realmente las cosas se parecen bastante a lo que... A la idea que teníamos. O no sé si a lo mejor es porque ya nos estamos acostumbrando... Sí, es posible. A todo esto y ya no nos llama tanto la atención nada y ahora mismo no somos capaces de recordarlo. Pero sí. No sé. Más preguntitas. Y los yakuza. No hemos visto ningún yakuza. Yakuza es con hiriga. No hemos visto nada de esas cosas extrañas que salen en los animes. No, la verdad. Ni nadie hablando en plan de... ¡Horre! Bueno, eso es un poco en plan coña. No, hombre, pero entre amigos eso. Pero... Ni yakuza, ni mafias, ni... Ni cosas. No hay nadie. Nadie es raro ni peligroso. Lo que sí es, yo qué sé. Cuando tú estás viendo un anime y ves las típicas gente que sale por la calle, que hay algunos que son unos pintas que van rollo raperos, luego otros... Con los pañuelos en la cabeza. Con los pañuelos en la cabeza y con rastas. Eso sí me ha llamado mucho la atención porque es que son tal cual. Es que... Realmente parece que están dibujados de fotos. Aquí la gente viste como quiere. Sí. Son estilos totalmente diferentes y no te miran raro como vistas. Te miran porque eres extranjera, pero no te miran porque vayas de Cora, Lolita o lo que quieras. De hecho, cuanto más normal, digamos, te vistas aquí. Por ejemplo, el típico uniforme español que es camiseta y vaquero. Eso aquí no lo ves. Es raro. Aquí, y sobre todo en chicas, la mayoría de las chicas van todas con falda. Yo no sé si a lo mejor cuando... Además son faldas por los tobillos, ¿no? Pero... Sí, pero se llevan muchas faldas largas aquí. Yo no sé si es porque se llevan o por qué, pero... Y yo qué sé, pero yo creo que es el país en el que más mujeres con falda he visto en mi vida. Y además es que son muy elegantes. Saben llevar las cosas, ¿sabes? Llevan muchas veces cosas que tú piensas, Dios mío, yo si me pusiera eso... Sí. Es que no sería capaz ni de mirarme al espejo, pero... Aquí no. Y además, yo qué sé, parecen... Son mucho más femeninas y más... Muchas veces vas allí y eso va simplemente eso, con vaquero y camiseta y te sientes como... Sí. Además también creo que es porque estamos en una universidad bastante pija, digamos. Y también vemos muchas chicas que van en plan con tacones o con bolsos de marca y... Muchísimo. Y si eso te lo pones todos los días para ir a clase. O sea, y nos quejamos nosotros de cuando en España hay alguna que va demasiado a arreglar el instituto o alguna historia de esas. Es que aquí... Todas. Es que es una locura. Bueno, eso sobre todo porque son universidades privadas. Sí. Supongo que a lo mejor en la... Bueno, es que pública, no sé, universidades públicas. Es que aquí hay muchas universidades privadas. También en Tokio es que hay muchas universidades. Y respecto a la pregunta de Martín, me lo paso súper bien viendo a gente tocando por la calle. El otro día conocimos a una chica que tocaba... Que estaba cantando en medio de la calle y iba a hacer un opening. Bueno, ya lo ha hecho para una serie. Así que es súper guay. Y si te paras puedes hablar con ellos. Te agregarían a Twitter. Es súper... Y son un amor, es verdad. Pero se van allí, yo que sé, lo de esa muchacha tenía valor. Porque ella sola con su ampli y su micro y a cantar en mitad de la calle. Y además, que no es legal realmente. Si te ve la policía... Tienes que parar. Tienes que parar y además te hacen rellenar... No sé si realmente te ponen una multa o... Algo pasa bien. Algo te hacen, no sé lo que te hacen, pero algo te hacen. Tienen un boleto para nada. Sí, la verdad es que es difícil. Y además yo les pregunto y tal y siempre me contestan que es muy difícil. Pero sobre todo me han dicho que en la zona de Shinjuku es donde más gente toca por la calle. Aunque ya por nuestro barrio, que hay Kebukuro, en los alrededores de la estación toca muchísima gente. Sí. Todos los fines de semana hay mucha gente tocando. Y yo qué sé. Luego, por ejemplo, un día yendo para la estación nos encontramos un Matsuri, que es un festival de verano. De estos típicos que salen, que van todas con sus yukatas y cogen pececitos de un estanque y no sé. Y comen comidas de puestecitos y como una especie de feria al estilo de aquí. En la que estaban escanciando rebujitos. Sí. O sea, como si fuera sidra. Una mujer vestida con traje cordobés, escanciando rebujitos y manzanilla. Y decían, ole. Pero como si fuera sidra, ¿eh? Y decían, ole. Y nos vieron y nada más que acercaros, acercaros. En plan de comprar. Y nosotros así, de aquí, de aquí vamos a comprar. No sé, tío. Pero tienen una marcha. Yo no sé. Venga, más preguntitas, señores. En verdad nos han hecho muchas preguntas. Me han estado hecho moviditos. ¿Qué es esto? No sé, hay gente que le está dando me gusta a lo que publicamos en Facebook en su día sobre esto. La verdad es que no sé qué más decir. Porque hemos contado ya muchas cosas. Preguntitas. Seguimos por nuevos espectadores. Me gusta, me gusta. Me hace feliz. Quiero que no quiera ver tanta gente. Sí. Estuvimos el fin de semana pasado en un festival que se llamaba Moshimoshi Nippon. En el que vimos a Kiari Pami Pami. Es una de las cantantes más famosas ahora mismo de Japón. La verdad es que sí. Yo pensaba que era famosa, pero no sabía que era tan, tan famosa como realmente es. De hecho, la dejaron para el final del festival en plan, no sé. Fuimos verla gratis por su extranjero. Y en primera fila. Y es flipante. Pues genial. Sin palabras. Mucha gente súper insimpática. Vi a muchos modelos famosos de Harajuku. Que es el vareo de moda, por así decirlo, en Japón. Donde están las tiendas de un poco más de ropa. Por así decirlo, todos los estilos de tribu urbana. Hay cosas así que nos han llegado a nosotros. Todo lo que son las lolitas. El visual key. No sé. Todo ese tipo de cosas. Todo eso viene de Harajuku. Realmente el barrio se supone que es más grande. Pero simplemente, o sea, lo más importante de Harajuku es una calle súper estrecha y muy larga. Que está toda llena de tiendas por todas partes. Arriba en diferentes pisos y crepería. Debo decir que se me cayeron dos lágrimas cuando llegué y vi a Harajuku porque es igual como me lo esperaba. Yo no me esperaba nada y fue impresionante. Y es, Dios, muchísima gente. Muchísimas cosas que ves en fotografías y luego las ves y dices, Dios mío, que es de verdad que existe el puente de Harajuku. Que existe también. Y es flipante, o sea, es que lo ves, lo tienes delante tuyo y es guau. ¿Sabes? Como es de verdad que aquí. Y lo mismo me pasó el día de Shibuya porque... Shibuya es el 109, el Shibuya... Shibuya, de eso sí tenemos un video grabado. Todo eso es como guau. Creo que se ve bastante bien. Hay muchísima, muchísima gente y guau, sin palabras. Yo, y los puricuras, Dios mío. Los puricuras, tío, eso es muy divertido, de verdad. Es como cuando vas a hacerte una foto en el fotomatón con amigos que no caben y... Esto no, esto no tiene ningún problema con eso, pero... No sé, es que es muy divertido porque tú llegas, simplemente entras y eliges cuánta gente vos estáis haciendo la foto y te ponen como, dependiendo del tipo de puricura al que entras, como unas diferentes cosas para que tú poses igual que las modelos y luego sales y te pasas a otra máquina donde tienes que decorar las fotos con un montón de cosas y te dan consellitos y con cosas que tú escribes, escribes el nombre y te ponen sellos personalizados, no sé, es muy guay. Y luego te salen unas cosas estampadas que son, yo qué sé, enanas. Sí, son como pegatinitas, así, en plan. No sé si tenemos aquí alguna. Mira, voy a hacer un puricura. Estoy buscando por si tuviéramos alguna aquí, pero no. Hombre, ya, sí, nos vamos a enseñar a gente... Este nos lo hicimos nosotras un día que estábamos muy aburrías, salimos de clase y no sabíamos qué hacer, y dijimos, vamos a hacernos un puricura. Y nos lo hicimos, y es esto. Esto se supone que está hecho para que salgas con los ojos muy grandes, para que los japoneses, que tienen los ojos más pequeños, más estrechos, porque no es que sean pequeños, es que son más rasgados, se les agranden los ojos. Entonces, nosotras que somos extranjeras y tenemos los ojos más grandes, por definición, pues, da un poco de miedo. Es como si fueras de anime. Es bastante guay, es muy chulo. Y es impresionante porque cuando las chicas van a hacerse fotos allí, primero, fuera tienen espejos y cosas de esas, y se maquillan y se transforman completamente, nada más que para hacerse una foto. Y nosotras vimos a otra gente teñiéndose. Sí, 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 pero en plan, entramos a hacernos la foto y cuando salimos, una tenía el pelo verde y parecían personas distintas. Impresionante, de verdad. Ahora que vais en directo, ¿qué tal es internet? ¿Cuántos años de entrada os llevo? Pues, en realidad, internet nos ha dado muchos problemas, muchos, muchos problemas. Porque al principio se suponía que el piso tenía internet incluido, pero el internet era de cable, no era de wifi. Y además, hasta que no tuvieras el contrato firmado y pasara un día, no tenías internet. Entonces, cuando llegamos, no teníamos internet. Y como el contrato no lo firmamos hasta el día siguiente, pues, el día siguiente tampoco teníamos internet. Y después, para que pudiéramos tener wifi y poder conectar a los portátiles y los móviles y todas esas cosas, nuestra casera nos compró un aparatito de wifi, que por supuesto pagamos aparte, y que es rosa, divino de la muerte. Y que para que funcione, lo tienes que tener, o sea, es un cacharrito pequeñísimo que tiene una toma de USB y ya está. Y lo tienes que tener conectado a un, como a un transformador de USB a corriente. Y como no teníamos, pues, de primera hasta que, yo qué sé, lo teníamos enchufado a uno que tenía ella, pero era de, o sea, no para Japón, sino para, con los enchufes de allí de España, que son diferentes. Los de aquí de Japón son planos, son dos clavijas planas, y los de España son, bueno, ya sabéis cómo son. Entonces, pues, eso, conectado a un transformador de energía y no sé qué, y lo teníamos puesto de una manera que se nos desconectaba todo el tiempo, y llegábamos y todos los días nada más que venga a ponerlo otra vez, y venga a ponerlo otra vez. También, muchas veces lo que nos pasa es que tenemos una clave del piso, que no es la clave del Wi-Fi, sino la clave del piso, que nos la dieron con el contrato, que la tenemos aquí guardada. Y yo no sé por qué, pero por mucho que le diga lo de guardar credenciales, no se guarda, no hay manera. Pero bueno, por lo general nos suele ir bastante bien. Sí, últimamente nos va. Últimamente sí, porque al final conseguimos cambiarlo, nos compramos un adaptador en condiciones y ya, pues, da bastante bien. Se liga fácil, fácil, si eres español, sí. Sí, no sé si por ser español, por ser extranjera o por ser tía, yo no sé por qué es, pero la verdad es que yo no he ligado tanto en mi vida. De verdad, ¿eh? Todos los días. Es que además, es que no lo sé. Todos los días. Y bueno, lo de los vecinos ya es un punto y aparte, que no son japoneses, son vietnamitas. Y me encontré a un vecino, un día tirando la basura, me encontré a un vecino y me paró en la puerta de mi casa para pedirme el Facebook. Me hablaba en japonés y yo no me enteraba de nada, porque hablan fatal. Y nada, luego desde que lo agregué a Facebook no me dejé en paz. Nada más que, hola, ¿estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Quieres ir a dar un paseo al parque conmigo a las 12 de la noche? Y ayer fue vecino. Antes de ayer. Antes de ayer nos llamó otro vecino para pedirme el Facebook también. Y luego, anoche, me empezó a hablar para decirme que me fuera a dormir, que hacía mucho ruido. Y luego me empezó a hablar y a contarme todos los jugadores del Real Madrid. Y yo en plan, soy de España, pero tú sabes, el fútbol no lo es todo en España. Pero ellos creen que sí. Realmente aquí o cualquiera que le dices que es de España, dice, oh, qué guay el fútbol. Fútbol en España. Yo creo que al final vamos a acabar relegados nada más que a eso. España, fútbol, fútbol, España. O sea que, no, a ver cómo. Bueno. Y la verdad es que lo pienso y dices, joder, lo único que conocen de mi país es el fútbol. Y ya está. Con todo lo que hay allí, pero sí. Bueno, eso y el flamenco. Es curioso porque estamos, bueno, los amigos que tenemos están como una especie de club de la universidad, que es de español o de amantes del español o de club de español o algo así. Y ahora hay un festival en la universidad y cada club pues tiene que hacer una actividad. Y ellos, su actividad va a ser vender patatas fritas, porque vender patatas fritas es una cosa de España. Realmente tú piensas, y la tortilla de patatas es de España. Y yo qué sé, hay muchas cosas que son de España. El aceite de oliva es de España, pero las patatas fritas no son de España. Y realmente es porque es fácil venderlas y tal, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención que fuera en plan de, ¿por qué vamos a hacer algo de España? Así que vamos a vender patatas fritas. Cuando realmente el nombre de las patatas fritas en inglés es French Frise, French Francia. Y realmente ni siquiera son de Francia, son de dónde? De Bélgica. De Bélgica. Y tú lo primero que piensas, cuando piensas en patatas fritas, piensas en, yo qué sé, en McDonald's o en... ¿No piensas en España? Pues nada. Ellos a los suyos. Así que no. Pero son todos muy simpáticos. Sí, sí, son un amor. Si alguno ve esto y se entera de algo, porque lo único que creo que se puede entrar es esa aquí. ¿Qué? ¿Qué te quitan en el aeropuerto? ¿Qué te quitan cuando vuelves? ¿Qué te quitan en el aeropuerto cuando llegas a Japón y qué te quitan cuando vuelves? Te quitan la... Te quitan la vida. La vida. Vuelves con... Bueno, y te quitan muchos kilos. Te quitan muchos kilos, ¿en qué? De vida. De vida. No, hombre, a ver. Se supone que no puedes llevar nada de comida. Está prohibido. Y... Pero como son ellos tan educaditos y tan buenos, cuando tú llegas, se supone que tienes que pasar voluntariamente por un control de cuarentena. Y tienes que decirles lo que llevas para que te digan si se puede pasar y si no se puede pasar. Nosotros fuimos demasiado japonesas y muy poco españolas y traíamos embutido de España, porque seis meses son mucho tiempo y seis meses sin jamón. No, llevamos un mes y yo realmente comí un poco de salchichón y ya está, tampoco lo estoy echando tanto de menos, pero bueno. Y nada, y eso, y pasamos por cuarentena voluntariamente y nos lo quitaron. Yo tenía una parte en cada maleta y dejé una parte, la di y la otra parte no la di y dije, bueno, a ver qué pasa. Y luego pasamos por el último control que había y ni siquiera tienen máquinas de rayos X ni tienen nada. O sea que realmente puedes pasar lo que te dé la gana. Porque es que no te quitas nada. Es voluntario. Ahora, ¿a la vuelta a España? Pues a la vuelta a España no sé porque todavía no hemos vuelto. Pero supongo que será menos control, que a lo mejor el control es cuando vayas a meter las maletas. Sí, seguramente. Pero vamos, la verdad es que no lo sé. Te ponen muchos pegas para mandar comida para allá. Sí, no se puede mandar comida a España, pero puedes si no te la ven. En plan, la escondes en una caja o algo así y ya está. Y a rezar porque no te digan de abrirla. Claro. Pero vamos, que tampoco es tan raro. Y yo qué sé. Creo que ya está, no te quitan nada. Luego lo típico son los controles normales y corrientes que hay con cualquier aerolínea y con cualquier aeropuerto. En plan, los líquidos. Lo de Frankfurt. Lo de Frankfurt es que parecía que estaba entrando en una nave espacial. Bueno, pues si no hay más preguntas, última oportunidad para hacer preguntas porque llevamos ya retransmitiendo, joder, creo que llevamos. Esto ha sido hora. Hora y media, o sea, llevaremos. Y queremos cenar porque esto ya no son horas de, bueno, si no queréis ver cenar, a mí me da igual, pero tú sabes. Sabes. Quiero en ti me lo vayas. Si alguien más quiere saber algo de nosotras o algo por el estilo que lo ponga por Facebook, seguramente haremos algo más de esto. En plan, yo qué sé, supongo que a lo mejor cuando tengamos muchas cosas que contar o algo así, volveremos a avisar de esto y haremos algo. Y por supuesto. Contanos de la clase. Ya, envidiemela. Y que eso, y por supuesto, iremos grabando vídeos y subiremos dentro de poco, bueno, cuando pasemos los que tenemos de la cámara, los que tenemos, y subiremos un vídeo un poco de cosas varias, de turismos varios y leches varias. Luego, un día, de verdad, lo que queremos hacer es subir un vídeo de explicación de cómo utilizar, cómo tirar la basura en Japón. Párate. Y, bueno, la verdad es que tampoco se nos está haciendo muy raro eso de los horarios de comida. No, la verdad es que eso nos hemos acostumbrado bastante pronto. Porque aquí, como hacen muchas cosas, pues... Sí, aquí, yo qué sé, nada más que, a lo mejor, no madrugas tanto como madrugas allí, pero... A lo mejor el hueco que tienes entre clase y clase para comer es de doce a una. Y si es de doce a una, tienes que comer de doce a una. Y luego, además, cuando llegan las siete, las ocho, la verdad es que ya tienes ganas de comer. La merienda aquí no es algo que yo haya visto... Vecinos haciendo ruido. Vecinos haciendo ruido de Griguel. Luis ya nos ha comentado, pero no sé. Hay preguntas, no sabemos si hay cosas que no nos están saliendo. Y no sé. Si nadie más quiere nada... Es que estoy viendo que hay gente que está teniendo problemas para hablar con nosotras. Entonces, no sé, si tenéis algún problema, nos podéis dejar las preguntas también. Bueno, por Facebook o por... Sí, o en nuestro propio canal. O donde veáis. O donde veáis. Que, bueno, como este vídeo después se quedará grabado y se subirá, no sabemos lo que tardará en subirse, la verdad. Pero se subirá, nos podéis dejar comentarios con más preguntas que queráis hacer y si volvemos a hacer algún vídeo, las contestaremos en ese vídeo. Y por supuesto que la mayoría tenéis nuestro contacto personal en plan Facebook y Line y WhatsApp, cualquier cosa de esas que siempre que queráis hablar con nosotras estamos disponibles para ello. Esto simplemente es por facilitarlo un poco. Así que nada, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos ya? Sí. Con ocho espectadores. Esto ha sido todo un besito. Gracias a todos los que nos habéis visto y esperamos que nos sigáis viendo en vídeos futuros y que ya os sigáis viendo muchas cosas. Siempre hay que decir eso. Dale a like. Y que eso, que gracias. Y que nos lo estamos pasando muy bien. No nos preocupéis por nosotras. Y que el tifón no nos está afectando. Que se supone que llega esta noche. No pasa nada. Nosotros nos metemos en la cama y a ver si mañana no hay clase y hay suerte. Y si no, pues... Hace esa vez de calle. Diremos que tenemos gripe. Que casi, casi. Ya veremos. ¿Vale? Venga. Así que... Adiós. Adiós a todo el mundo. Bye, bye. Despedimos la conexión. Chane. Chane. Adiós. 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 Adiós.